Hola, hola, amigas, amigos, qué bueno que nos estamos viendo ahorita, hoy, aquí, en un día crucial, en horas de muchísima tensión para la familia real inglesa. Mañana, 18 de octubre, parte un vuelo desde Londres hasta Australia. El objetivo, que Rey Carlos III pueda estar junto a toda la región, pudiendo compartir y estando y protagonizando hasta 10 eventos reales por día. Con la finalidad de abrazar, de acompañar, de estrechar manos por toda Australia. En paralelo, te hablo de que son horas cruciales y te dirán, bueno, pero qué crucial puede tener que Rey Carlos estar armando su maleta, eso es lo más normal del mundo. Y yo te digo, tienes razón. Es crucial este viaje por dos factores. El primero, porque Rey Carlos tendrá entonces que flexibilizar su tratamiento contra el cáncer para no faltar a todos estos eventos. Se habla de más de 50 eventos a los que va a asistir en estas próximas semanas y tanto. En paralelo, lo que también está causando muchísimo ruido es si la Reina Camila va o no va en ese avión y lo sabremos es mañana. ¿Por qué la duda, amigas, amigos? Si son esposos, si están casados. Bueno, la pregunta viene a raíz de que desde hace un par de días atrás, no sé si has estado tomándonos la vista aquí en Informativo Real, se habla sobre un conjunto de encuentros públicos en reuniones sociales que ha tenido la Reina Camila Parker Bowles con su ex marido, Andrew Parker Bowles. ¿Te acuerdas, verdad? Encuentros que a la final no eran escondidas, pero no estaba el Rey Carlos III y el Rey Carlos III se enteraba por otras personas y por medios de comunicación de los encuentros de su esposa con su ex marido y no por boca de su propia esposa, la Reina Camila, trayendo toda una crisis matrimonial y desembocando en que presuntamente Rey Carlos habría pedido que saliera de la comitiva real la Reina Camila, que no lo acompañara a Australia porque estaba molesto, porque estaba enojado. Ante toda esta situación, aún falta ver si hay un cambio en agenda para el día de mañana, que puede pasar. Pero en paralelo, habla la mismísima madre de Kate Middleton, Doña Carol Middleton, y pareciera que deja suelta una bombita por ahí que está súper interesante y quiero que lo analicemos de inmediato en este, tu canal de siempre, tu espacio favorito informativo real. De inmediato entonces te pido que le des un me gusta grandotote a este video, también que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita para que así toditos nuestros contenidos te lleguen a ti de primera mano. Y eso sí, que me digas acá abajo en el cuadro de comentarios si tú crees que la pareja real inglesa podrá superar esta crisis o no. Déjamelo saber acá abajito y de inmediato entonces te cuento. Te comento que la madre de Kate Middleton, Doña Carol Middleton, ha decidido hablar y desvelar, según comentan varios cercanos de la prensa, por supuesto, inglesa, que para ella la situación de su consuegro está muy muy llamativa, ya que le causa mucho ruido ver cómo la reina Camila cada vez está menos y menos incursa en los directos, en las diversas actividades y actos reales en donde se encuentra, por supuesto, encabezando el rey Carlos. Algo que sale de lo común, plantea la madre de Kate y también expresa con muchísima sorpresa que todavía no se ha confirmado si la reina va o no va a Australia. Al dejar saber la suegra del príncipe Guillermo, madre de Kate Middleton, Doña Carol Middleton, que sigue en duda la estadía de la reina en el avión que en teoría los va a llevar a Australia, pues mira, marca un punto fuerte porque pareciera que está confirmando que sí existe una crisis matrimonial, que sí hay problemas importantísimos en la pareja que en teoría estaba viviendo una relación idílica. Pero ojo, ojo, porque parece que no es así. Fíjate que desde aquí de producción me están haciendo señas y me están diciendo que eso ha sido siempre tan idílico. Fíjate que me están comentando que tienen por aquí la explicación de un conflicto que vivió la pareja hace tres años y se decía que ya hasta se iban a separar. Mira, esto está muy fuerte, producción. Cuéntanos cómo fue eso. Escuchamos, por favor. Saludos, Orlando. Y desde nuestra redacción traigo novedades sobre el diario 2001online.com y es que el rey Carlos de Inglaterra y la reina Camila han atravesado años de escándalos y desafíos en su relación, pero ahora una fuente revela que están viviendo prácticamente vidas separadas. A pesar de su matrimonio en 2005, la chispa del amor se ha desvanecido. Y es que Camila, de 73 años, ha decidido distanciarse de Carlos, de 72, y se ha trasladado a su residencia en Gloucestershire, buscando un refugio familiar. Las tensiones entre ellos aumentan especialmente por desacuerdos sobre el príncipe Harry y Meghan Markle, lo que ha generado confrontaciones. Carlos, atrapado en sus responsabilidades reales, ha perdido parte de su encanto, lo que ha llevado a Camila a cuestionar su rol en la monarquía. Sin embargo, una nueva crisis familiar podría unirlos nuevamente, ya que Carlos continúa buscando el consuelo de Camila. Este amor que sobrevivió a tantas tormentas parece desvanecerse ante la rutina. De esta manera le doy el pase a mi compañero Orlando. ¿Podría este alejamiento entre ellos ser un signo de que la monarquía necesita un cambio mucho más profundo? Pues mira que esto está súper curioso. Fíjate cómo ya en el pasado reciente, hace apenas tres años, la pareja de reyes que estamos viendo aquí, estaban ya teniendo conflictos tan fuertes que ni siquiera dormían juntos. Sabemos que eso a principios de 2024, con los chequeos médicos de Rey, pues se habría disipado y habrían estado juntos de nuevo. Pero ahora, ante estos nuevos conflictos, ¿quién sabe qué va a pasar? Ante esto te pregunto, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas sobre todo esto? Déjamelo saber acá abajo en el cuadro de comentarios y dime si tú crees que aquellos rumores de una posible ruptura podrán darse o no. Déjame saber tu opinión acá abajo, encendamos la polémica en el cuadro de comentarios y mantente pendiente, pendiente, pendiente de lo que te seguiremos contando en este, tu canal favorito, Informativo Real. Muchísimas gracias.